¿Qué es la ordenanza fiscal impositiva para el año 2022 y el presupuesto municipal? Todo el cuerpo, los 20 concejales han trabajado mucho para tomar las decisiones que cada uno tomó, pero contentos porque hoy el oficialismo le da la posibilidad al Ejecutivo de San Fernando a tener los fondos para seguir trabajando por nuestra comunidad, por la comunidad de San Fernando que tanto queremos. Tenemos muchísimas obras que vamos a seguir haciendo para el año 2022. Te puedo enumerar un montón de obras para el año que viene, como el parque industrial, la ampliación del hospital, la reserva ecológica, el centro cultural San Ginés, el túnel de Sobremonte, la restauración del nuevo teatro y palacio Tamendi, el canal de San Fernando, un montón de obras para nuestra comunidad que nos va a seguir poniendo a San Fernando a la vanguardia de todos los distritos del país. Así que por eso te digo que estoy muy contento y orgulloso. Como todos los años recibimos a los mayores contribuyentes, que bueno, que nos acompañan a la asamblea, nos tienen la paciencia para estar acá dos o tres horas sesionando, debatiendo, bueno, distintas miradas que tiene cada bloque de San Fernando. Teniendo en cuenta que durante el año 2021, desde enero, no tuvimos ningún aumento de tasas en el municipio y ante la inflación que hubo, en este caso, cambiemos, rechazó la ordenanza fiscal y reclamando que el municipio deje de tener servicios. De los mayores contribuyentes nuestros se dispusieron, lo contento que están con San Fernando. La verdad que también el municipio remitió una ordenanza donde eliminaba dos tasas, dos tasas que no se van a cobrar más. Y así todo, bueno, salió por mayoría 24 votos a 12. Y bueno, le dimos la herramienta al municipio aprobando esta ordenanza para tener el presupuesto aprobado, que fue la sesión que acaba de finalizar, la de presupuesto.